¡Suscríbete al canal! Creo yo que es muy importante y necesitaba un video a solas ¿Qué feo que se ve este scooter aquí? Pues bien, les voy a contar un poco de la historia de este cubo Igual que el de Meffers, que era el... Disculpa que hace ruido esto Pero estamos en época de carnaval, así que hace ruido, ¿eh? Esto yo lo había visto en Amazon hace bastante, bastante, bastante tiempo Cuando no sabía qué cubos comprar y ponía ahí Rare Cube 2016, bla, bla, bla Sí, 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 lo que tú quieras Bueno, lo ponía y bueno, me salía este Link Cube, que yo realmente no sabía qué era Ahora ya sé, pues no, que es un Dreadle y me encanta que venga con cubos Digo, con stickers, stickers extras Porque ya sabes, no voy a hablar de más, ya saben Lo típico, lo ves en... Uy, no sé por dónde cortarlo Lo ves en Amazon, lo quieres, lo quieres, lo quieres Y sabes que está más económico en Amazon que en otro lugar ¿Por dónde lo corto? ¿Por dónde? A ver, por aquí A ver, si no me saco un dedo yo un día de estos Ahí nomás Ya no es necesario Ya te utilicé, lárgate Madre mía Otro, otro... ¿Cómo se llama este mini? Esto se llama el... ¡Ah! El QR, el QR Warning I'm going to put many parts into mouth But you go, don't this make you buy for Sí, sí, sí No me lo voy a meter a la boca, tranquilo No, no, no es tan sabroso O sea, no te subas de tono, eh Oh, salió Y a ver, a ver, a ver, eh Tú también, sale de aquí ¿Qué te pasa? Quiero saber qué es esto, eh O sea, aquí se ve como que hay una funda No sé qué onda Bueno, no sé Creo que en sí esto era una funda Va Los stickers, bien bonitos Bien preciosos Vamos a sacándolo Porque, o sea No, no, no sé No es que se abren ni nada Pues no, o sea Hablando de la funda Que si ven esto Es porque todavía no lo sacan O sea, todavía no está A ver, cómo lo saco Quiero que estén en orden Luego los pongo Lo pongo en orden, claro Aunque está en un mal orden Pero, ¿qué se le va a hacer? Pues no Tenemos verde Rojo Uy, está amarillo Resaltado Rosado Gris Oh, gris Me gusta cuando los cubos vienen en gris No sé Es como que algo más original Vamos a verlo por aquí Y ahora sí Ahora sí Con lo rico y lo bueno Esto me hace recordar a ¿A qué me hace recordar? Uy Esto Siento que se va a romper esta tontería Listo, ahí está A ver, a ver Me gusta el empaque De cartones Bueno Esto es un ¿Qué es esto? Se cayó un estu... Oh, mal... O sea, qué onda ¿Qué pasó aquí? No, 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 no Así no me gustan las situaciones ¿Eh? Ya regreso Esperen un momento Y por último Ya nos queda este sticker Oh, se cayó otro O sea, qué onda ¿Y estos? No, 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 no ¿Sabes qué? Me voy a desesperar Y ahorita sí ya lo corto Y ya mismo regreso Bueno, ya he logrado Más o menos Ubicar los stickers Sí, pero Estos dos No sé Creo que solamente Con topar así Se salen los stickers Entonces han de estar Por ahí caídos Así que al parecer Estos stickers No vienen de más Si no es porque dicen ¿Sabes qué? El plástico de esto Es como algo distinto A los otros cubos Y los stickers No pegan del todo bien Así que te damos Otros stickers Para que nos disculpes Y... Bueno, está bien Un poquito decepcionaba Por los stickers Pero de ahí el cubo Creo que va Va a sorprendernos bastante A ver Vamos a hacer Nuestros primeros giros Tampoco es que Vamos a hacer Put, chicas Spit, cube Con esto Recordemos que tiene Bastantes piezas Mira Si ves Como se quiere Ya deformar O sea Una locura Este es el cubo De las piezas Infinitas Y de los stickers También Creo que más de los stickers Que de las piezas Bueno Yo me entiendo Es porque No te estabas poniendo Los stickers Y ponía uno Y se salía otro Pero bueno Lo que quiero decir Es que Tú puedes hacer Este tipo de giro Que en un 3x3 Obviamente No podrías Por ejemplo Aquí yo tengo Un 3x3 Que lo puedes encontrar Aquí Ya saben Jasmine Pins Y O sea Simplemente Estos manes De aquí No es simplemente O sea Realmente hay un diseño Detrás de esto Yo admiro Muchos de esas personas No sé que carrera Universitaria Tendrán que seguir Para hacer esto Pero bueno Girarías aquí así Claro Aquí lo haces Pero o sea Ya me entiendes Y o sea Tiene el giro 3x3 Pero aparte Tiene el giro Dreadle Que es Girar esto Y Oh Siempre lo he querido hacer Lo he visto tantas veces En videos Es como que Como cuando No tienes dinero Y ves a la gente comer Tipo así Ya A ver aquí Ya no se podría No Oh Dios mío Si se puede Y de aquí Oh No 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 Es que esto Es demasiado fuerte No lo voy a desarmar Lo siento Demasiado Arrobas míos No lo voy a hacer Me voy a contener ¿Por qué? No No porque me dé miedo O sea Así que me da miedo Claro Pero Es por el hecho De que los stickers Están saliendo Entonces tengo que ver Cómo hago Para que los stickers No se salgan Porque Claro O sea Armar con stickers Es una cosa Pero o sea Si los stickers Se salen Eso me complicaría Mucho más Y no No hagan el típico chiste De Les saco los stickers Y se los vuelvo a poner No No O sea Por favor Y peoren esto Porque o sea Esto se desarma Cómo Cómo carajo Y si por ejemplo Se sale un sticker Y aquí en vez de poner verde Pongo rosado O sea Nunca se lo armaría Bueno Lo siento Es que me enoja mucho Ese tipo de comentarios Bueno Vamos a virar todas las esquinas Porque Porque sí Y vamos a ver Qué tal está ¿Viene lubricado? Sí Sí viene lubricado Me gusta Me gusta Acá en el lubricado A ver ¿Está todo bien? ¿Todo correcto? Sí Sí A ver Hay que hacer un poquito Un poquito de fuerza Nada más Otro sticker caído O sea Ay Y aquí está Aquí hay otro Sí ven Por eso es que no lo quiero Desarmar por ahora En serio Me disculpo Pero No lo voy a hacer O sea En serio Disculpenme A lo mucho Lo voy a desarmar Como un 3x3 ¿Ok? Ya Para hacerlos Felices La felicidad Ja 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 Mira Aquí hay otro sticker Y es el verde El verde es el que más se sale Voy a dejarlo por aquí Y mismo lo pego Vamos a hacer El patrón alternado Aquí está Bien bonito Bien pechocho Azul con verde Ya lo saben Rojo con Bueno Se supone que debería ser Naranja Rosado Pero ya O sea También También se soporta Pues no Y por último Amarillo Gris Me gusta O sea No es el típico Blanco Blanco No no Gris O sea Con más Originalidad Vamos a compararlo Con un 3x3 Por ahí que tengo Pues sí Como tengo por ahí Unos cuantos Gans Pues lo voy a comparar Con Gans Ja ja Ok no Bueno La comparación Vamos a ponerlo A ver Así Y se darán cuenta Que esto está Demasiado enorme Para ser un 3x3 Y es porque no lo es Es un 3x3 Dreader Ay estos stickers No se habrá pegado Sí Efectivamente Bueno Yo ya no sé Qué más decir De este cubo Me gustaría desarmarlo Probablemente lo haga En un próximo vídeo Estaba rezando Si tenía algún sticker Por ahí pegado Discúlpenme En serio Yo siempre le desarmo Pero esta vez No lo podré complacer Pues bien Sin nada más que decir Bueno sí Aquí están todas Mis redes sociales Si quieres sígueme Si no no Todo chévere Ahora sí Me voy ¿Qué? ¿De verdad pensabas Que me iba a ir Sin desarmar Esta preciosura de cubo? Pues estás muy equivocado Bueno ni tanto Porque bueno Ya casi hace como un mes Que he grabado Ese vídeo Que acabas de ver Y pues bien Digo ¿Por qué no? Desarmarlo ahorita Que ya le cogí un poco más El ritmo Y sí Si se dan cuenta En este cubo Se puede hacer Esta preciosura De De que qué sé yo Patrón No sé Cambiarle Tan solo Una esquina Que increíble Pues no Simplemente es cuestión De cambiar Estas piecitas Es casi como un pirámide 4x4 Bueno Hasta por lo que yo he visto Solamente he desarmado Por ejemplo Esto y esto y esto No he desarmado Todo el cubo He querido esperar Hasta el día de hoy Así que Sin nada más que decir Vamos a primero Desarmarlo Como un 3x3 Para más luego Desarmarlo Como el Dreidel Que es Y que siempre va a ser Estoy bastante nervioso Quiero decir Ahora sí Ya vamos a Virar estas cositas A ver A ver Estoy bastante Bastante emocionado Uff Madre mía Vamos a seguir desarmándolo Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Y ahora sí Bien Lo bueno Vamos a empezar A cambiar las piezas Oh Sí Esto se siente Demasiado increíble Ya con el tiempo Uy Que me he hincado Con esto Peligrosísimo este cubo Probablemente es más peligroso Que el axis Ay 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 Que me está empezando A oler los dedos De tanto Pin 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 Ay 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 Te lo prometo Que estoy Que me hinco Con cada una De estas pinches puntitas Oye Pero sí que da miedo Esto no Wow Es sorprendente No es que Si tú no te enamoras De este cubo Porque no tienes corazón Básicamente Y bueno Básicamente Aquí ya está Totalmente Destruido Este cubo O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te imaginas regalarle A alguien así? Toma Resuélvelo ¿O se muere Toda tu familia? No sé O sea Esto está demasiado fuerte Demasiado fuerte No acto para Cardíacos Esto Realmente Me va a tomar Una vida Armarlo O probablemente no A veces Lo que dan más miedo Son los más sencillos De armar Bueno Bueno Yo estoy aquí Hablando Por hablar Ya que No tengo Una Bueno Sí que tengo Una básica idea Porque ya he desarmado Tres aristitas Y es simplemente Como que Acoplar piezas Y es bien bonito La verdad es que es bien bonito Tan solo si te faltan Tres piezas Ahora que me falta Todo el cubo No tengo una mínima idea Así que estoy hablando Por hablar Miren esta Preciosura De cubo Es que A veces me preguntan Tonterías Como que Oye ¿Por qué Porque eso es tan obsesionado? O sea ¿Cómo no te vas a obsesionar Con esta preciosura? Algunas personas Se obsesionan Por Tonterías Pero o sea Esto No es que esto No tiene No tiene palabras Es demasiado barroco Demasiado surrealista Demasiado Es que ni siquiera Vas a entender Las vanguardias ¿Eh? Ni siquiera vas a entender Las vanguardias al ver esto Yo ya no sé Qué más decir De este cubo Vamos a dar con mucho cuidado Esta preciosura aquí Y sin nada más Que decir Me voy ¡Chau!